Oscar Vallecillo, ex presentador de Canal 12 de Televisión, interpuso una demanda laboral en concepto de prestaciones en contra de este medio de comunicación. La demanda de pago fue presentada el 2 de octubre ante el juzgado séptimo del Distrito de Trabajo en Managua. El presentador dijo a Artículo 66 que durante casi 13 años estuvo sin vacaciones y se le negaba el pago de aguinaldos. Vallecillo mantiene en secreto el monto que estaría reclamando a la televisora, aunque en redes sociales trascendió que la querella es por 7 millones de Córdobas. La periodista Verónica Chávez, esposa del propietario de 100% Noticias Miguel Mora, salió de la unidad de cuidados intensivos del Hospital Metropolitano Vivian Pelas, según informó brevemente Mora a través de su cuenta de Twitter. Chávez ingresó a UCI el domingo 11 de octubre después de ser trasladada en ambulancia desde el Hospital Público Humberto Alvarado de Masaya, hasta donde llegó de urgencia sangrando profusamente de su cabeza, tras recibir una pedrada por parte de fanáticos del gobernante Frente Sandinista, mientras acompañaba a su esposo durante una reunión organizativa de la opositora Coalición Nacional. La oficina de la alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, a través de su cuenta de Twitter, condenó la agresión que fanáticos del partido de gobierno perpetraron contra opositores en la ciudad de Masaya, en donde resultó con graves lesiones en la cabeza de la periodista Verónica Chávez. Coacnut hizo énfasis en que el Estado de Nicaragua debe garantizar los derechos políticos de la oposición e investigar, juzgar y sancionar a los responsables del ataque ocurrido en presencia de oficiales de la policía. El Consejo de la Unión Europea informó a través de un comunicado que extendió hasta octubre de 2021 el marco legal que le permite imponer sanciones contra personas o empresas del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo, vinculadas a violaciones de derechos humanos y represión en Nicaragua. El organismo europeo afirmó que sigue sumamente preocupado por el continuo deterioro de la democracia y los derechos humanos. Además, dijo que debe cesar la represión por parte de las fuerzas de seguridad y los grupos armados progubernamentales. En su alocución de este lunes 12 de octubre, Rosario Murillo, vicepresidenta y vocera del gobierno de Nicaragua, informó que se han recogido más de 2.200.000 firmas para una carta abierta a la Corte Suprema de Justicia y a la Asamblea Nacional, sobre la ley que castigue con cadena perpetua a personas que cometan lo que el gobierno llama como crímenes de odio. El sacerdote Buanerges Ruiz García, párroco de la Iglesia Señor de los Milagros, denunció que en horas de la madrugada de este lunes 12 de octubre, delincuentes profanaron la capilla Nuestra Señora de la Merced, ubicada en el residencial Las Mercedes, zona oriental de Managua. La información la hizo pública a través de la página de Facebook de ese templo. Esta profanación se suma a otras ocurridas entre julio y agosto de 2020, incluyendo la quema de la sangre de Cristo en la Catedral de Managua. Para esta y otras informaciones, visite nuestro sitio web www.articulo66.com. Les informó Noel Miranda.